Hace casi dos mil años en la tierra del gran mar De los cielos vino un hombre Solo vino por amor Si tan solo hubieras visto Cuando vino sobre el mar Como vino hubieses dicho Algo nuevo siento en mí Y viviendo en una aldea Gente buena del hogar Aunque no lo comprendieron Supo hablarles con amor Con amor Con amor Obediente con su madre Un ejemplo quiso ser Y mostrando un nuevo mundo Solo vino por amor Multitudes lo siguieron Esperando el don de Dios Asombrados lo escuchaban Solo vino por amor Y buscando a pescadores Los envió a predicar Él anduvo haciendo bienes Fue tan solo por amor Y subiendo a la montaña Y subiendo a la montaña Lo clamaron en la cruz Hermanece para siempre Como prueba de su amor Como prueba de su amor De su amor De su amor Mi Jesús a ti que le ama Hoy es tiempo de volver Porque en pleno siglo veinte Solo viene por amor Amor Fue tan solo 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 amor y de felicidad hoy quiero cantar porque yo sé que el cielo y la tierra tendrán paz y amor si dejas que Dios viva en ti un canto de amor y de felicidad con todos yo quiero cantar pues en este día tú puedes ser feliz si dejas que Dios viva en Dios viva en ti por todo este mundo debieras cantar un himno al amor de mi Jesús pues solo su vida te puedo salvar y darte la felicidad un canto de amor y de felicidad con todos yo quiero cantar pues en este día tú puedes ser feliz si dejas que Dios si tú dejas que Dios si permites que Dios viva en ti Dios viva en ti si dejas que Dios Un amor nos protege siempre, nos apaga en la dicha y dolor. Si estás débil o fuerte, estás bien, no estás mal en tu gozo dolor. Al perder o al ganar, tiernamente pida que el Señor, donde esté su poder te dará. Y en la mente mía del Señor, cada paso que doy por lo que él, con amor Él nos protege siempre. Nos apaga en la dicha y dolor. Desde el mismo principio te cuida el Señor, deja a un lado el temor, pues el odio gritará. Tiempo, mente mía del Señor, donde esté su poder te dará. Tiempo, mente mía del Señor. Tiempo, mente mía del Señor. Tiempo, mente mía del Señor. ¡Favornos! T сожалению. Él me llama, es su amor, Él me llama, es su amor, Él me llama, por el canto del amar me llama Dios, quiere que me acerque a Él y me salvará. Él me llama, es su amor, Él me llama, es su amor, Él me llama, con su mano te guiará por su poder, a la patria celestial te reembará. A la patria celestial. 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 Y una suave melodía serás Donde el hambre y la miseria veas Hoy y niños desvalidos hallar Tú puedes amar, tú puedes ayudar Y una suave melodía serás Dale al mundo lo mejor de ti Dale al mundo lo mejor de ti Tú puedes amar, tú puedes ayudar Y una suave melodía serás Si tu prójimo de odio lleno está Y el mundo busca una esperanza Tú puedes amar, tú puedes ayudar Y una suave melodía serás Cuando sientas que luchando solo estás En Jesús tendrás amigo Tú puedes amar, tú puedes ayudar Y una suave melodía serás Dale al mundo lo mejor de ti Dale al mundo lo mejor de ti Tú puedes amar, tú puedes ayudar Y una suave melodía serás Dale al mundo lo mejor de ti, dale al mundo lo mejor de ti Tú puedes amar, tú puedes ayudar y una suave melodía serás Dale al mundo lo mejor de ti Brilla en el sitio, brilla en el sitio Nunca esperes el momento de una grande acción Y que pueda lejos ir con luz de la vida Brilla en el sitio, brilla en el sitio Brilla en el sitio, brilla en el sitio Y puede tu talento alguna cosa descubrir O tu luz podrá resplandecer De tu mano el pan de vida, brilla aquí venir Brilla en el sitio, sitio donde estés Brilla en el sitio, brilla en el sitio Brilla en el sitio, brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio, la, 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 la Algo hermoso he de contarte Que a mí me sucedió Las vinieblas me inundaban No quería el perdón Pero en medio de las sombras Una luz me iluminó Cuando al ser mi vista al cielo Mi favor cambió Una luz me iluminó Mi la oscuridad Cuando al ser mi vista al cielo Mi favor cambió Una luz brilló En la oscuridad Era el rostro de mi Cristo Que me cambió Si estás triste y angustiado Y no puedes descansar Porque el barco de este mundo Está pronto a laufragar En la luz me iluminó Una luz me iluminó En la oscuridad Cuando al ser mi vista al cielo En la luz me iluminó En la oscuridad Era el monstruo de mi Cristo Que me cambió Que me cambió Me cambió Me cambió Me cambió Era el monstruo de mi Cristo Que me cambió Me cambió Es maravilloso Mi buen salvador Mi buen salvador Su amor me levanta del mal Protege mi vida Con su gran poder Consuela mi llanto y dolor Jesús es la ronca Jesús es la ronca De eterno poder Me cubre su sombra Eternal Me inunda en las ondas De su eterno amor Me guía tu mano Jesús Me guía tu mano Jesús Vestido de gloria Yo me elevaré Subiendo a encontrar a Jesús Jesús Y la redención Y la redención Del Señor Cantaré Por siglos De siglos Sin fin Jesús es la ronca De eterno poder Me cubre su sombra Eternal Me inunda en las ondas De su eterno amor Me guía tu mano Jesús Me guía tu mano Jesús Me guía tu mano Es Dios poderoso Más que todo mortal Su amor Su amor Es sublime Su gracia eterna Se viste de gloria Con mucho esplendor Va a sentir Más que digno Gostoso Buscará El pecador Su santo poder Nunca se agotará Sus dones Sus dones magníficos Son en verdad Más nada es mayor Que el gozo de ser Eternal compañero Pues cuida de mí La luna La luna Y el sol Los produjo Su voz Los ángeles Todos Le rinden Lor El guía Los astros En órbitas Mil Los ángeles Los ángeles Los ángeles Madres Aquell Los ángeles ¡Nos los ángeles! Que el amor Ya su hijo su luz con furor incendió más él de su gracia feliz me dotó caminando voy por este mundo de maldad veo el pecado destruir lo natural veo que los hombres han perdido la visión de Cristo mi Jesús quien no dejó su paz guerra y destrucción en el mundo hoy quieren evitar que no existe paz que no existe amor que no hay perdón pero mi mensaje tiene fe y tiene amor pues Cristo me salvó y viviré con él y viviré con él nadie nadie quiere conocer todo lo que Cristo ha creado para mí a pesar del hombre que aves cantan por lo que lleno lo que Cristo Cristo, mi Jesús, las puede defender. Guerra y destrucción en el mundo hoy quieren gritar. Que no existe paz, que no existe amor, que no hay perdón. Pero mi mensaje tiene fe y tiene amor, pues Cristo me salvó y viviré con Él. Quiero que mi canto te transforme a ti también. Quiero que abandones todo el odio que te dieron. Quiero que tú sepas que en la cruz mi Salvador murió para que tú vivieras en su paz. Ya no más dolor en el mundo habrá cuando Jesús venga desde allí con sus ángeles y reine aquí. Ven conmigo entonces y responde tú también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!